Síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, no, el mío, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord, síganos en PlayStation No se olviden usar nuestro código de Pit Games, el cual es MillerDaco, lo pueden usar tanto en Rockerly como en Fortnite Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a CaritoGamer y a MillerDaco ¿TikTok? Sí, ya dije en TikTok Y bueno, hola hola a todos, me presento, yo soy MillerDaco, soy colombiano, tengo 30 años, junto con mi esposa Carito Llevamos este, mi canal y el de ella, CaritoGamer, de videojuegos Y pues el día de hoy tengo preparado un juego que está ahí, ahí, recién salidito, así huele a nuevo, huele a recién hechecito Así que bueno, vamos a convidarlos y a mostrarles este grandioso juego llamado Ahora lo iniciamos, listo Ah, perdón Tengo aquí activa la Game Capture Game Capture no, sino Necesitamos el ¿Será video Game Capture? Sí, efectivamente Entonces, vamos a entrar Robin Hola Robin A ver, vamos a preguntarle al aguacate mágico lo que nos acaba de decir Robin Pregunta lo siguiente Mientras estamos ahí con Game Freak Bueno, recién iniciando y ya Robin está pidiendo cositas al aguacate mágico Vamos a ver qué dice el aguacate mágico Pregunta para el aguacate mágico ¿Miller comerá un chile muy picoso que tenga? Claro que sí ¡Claro que sí! El problema es que no tengo chiles picosos Pero que hay ají Ah, bueno, Carito dice que hay ají Así que, bueno, el aguacate mágico ha hablado Procedo a... ¡Cobre una papita salada! A comerme una papita salada con ají Ya Carito va a traer la papita salada con ají Así que Robin ¡Vas a disfrutar de Miller comiendo papas con ají! Pero, ¿sabes cuál es el problema, Robin? Que como no me sabe nada, creo que no me voy a picar Bueno, vamos a escoger español Españolete Este juego guarda tu progreso automáticamente Cuando esto ocurra verás guardando en pantalla ¿Ok? Y empieza el juego Robinox 2 Dice Para eso era para ver si te sabe Ok Os doy la bienvenida a mi mundo Donde el tiempo y el espacio pierden todo significado Si se fijan, el inicio de este juego es muy similar al inicio de... De Zelda Breath of the Wild Así con la luz, así luminosa Deleitado Deleitado Me hallo de tenerlos ante mí Los humanos me conocéis como... Harseus Sed tan amable de mostrarme vuestro rostro Ok, míralo Robinox 2 Dice Yo no he jugado Zelda ¿No has jugado Zelda, Robin? No, de lo que te estás perdiendo Tremendo juegazo Bueno Vamos a escogernos este morenito Y ahora decidme cuál es vuestro nombre Y todos saben cuál es mi nombre Mi nombre es... Mi... Mi lerdaco Mi lerdaco Robinox 2 Dice Jamás he tenido Nintendo ¡No has tenido Nintendo, Robin! No sabes de lo que tú estás perdiendo ¿Y la Family? De Nintendo No he tenido ninguna Nintendo Bueno, aquí tenemos Carito nos acaba de traer unas suculentas Papurris Aquí les muestro Papas Papapapa Cri... Criollas No Papas normalitas Pero bebé Chiquita Esa es Y este es el... Este es el ají Bueno Les voy a mostrar en pantalla completa Miren Este es el ají Amorcito Pero muestra Red Hot Si se fijan Ahí tiene como un chilecito Aquí le decimos ají Aquí le decimos ají Y la papita Miren La papita es la yuquita Pero esta vez es papita Entonces... No amorcito Pero cuidado No hace relleno O sea... Sube el plato Ahorita le voy a echar ají A mí no me gusta A mí no me gusta A mí me encanta Y bueno, vamos a ver qué tal Robinox 2 Dice Ponle mucha salsa A mí no pica No pica Robin Porque no tengo gusto Pero... Te voy a contar Ahora estoy sintiendo algo de sabor No por la lengua Por la lengua si te fijas Mira esto es salsa de ají Nada Está deliciosa Mira Salsa de ají Ahí te muestro Súper lleno de salsa Debería estarme picando Debería estar... Pero no No me sabía nada Entonces no... Pero... Como te digo Robin En la parte de acá arriba Ajá Como en el paladar Estoy sintiendo algo de sabor Entonces... Bienvenida roba a la comunidad Ya no estoy tan triste Porque... A no saber nada Algo es algo Peor es nada Entonces lo que hago Es aplastar la comida Al paladar Para que me sepa algo Estoy rememorando El sabor de la papa Vamos Listo Robin Completado Completado el reto Del aguacate mágico No me picó Es... Es 100% real ¿No fake? Yo me puedo comer Una cucharada de salsa Valentina de estampa negra ¡Ojo! Pero es que Robin Es mexicano O sea Los mexicanos Comen desayunar Y almuerzan ¿Cuánto años? Eh... Pime... ¿Qué? Chiles Chiles Pero yo también Como el de los cuatro Ya le enseñan a uno Para comer ají Bueno Bueno ¿Tu nombre es Millerdaco? Sí Con que Millerdaco Pronto apareceréis Apareceréis En un mundo Extraordinario Un mundo Habitado por Misteriosas Criaturas A las que vosotros Humanos Humanos Ahí me sonó Como a papá Humanos Denomináis Pokémon ¿Tienes una panelita Para que les muestres? Bueno Millerdaco A Millerdaco Bueno Esto es una panelita Venga Y les mostré Otra vez en grande Esto es una panelita Eh... Son dulces Panela de leche Ya mejoré En Bartone Ya mejoraste ¿En dónde? ¿En Warzone? ¿Está jugando Warzone? Robin Yo Hace mucho Que no juego Warzone Bueno Vamos a ver Si me sabe algo Esta panelita De leche Ah bueno Pensé que Yu-Gi-Oh Robin Pensé que Habías mejorado En Yu-Gi Bueno Eh... Vamos a probar La panelita A ver Muy poquito Me gustaría Que me supiera más Pero no Qué triste No me sabe Dice ¿A qué sabe? No sé No sé Robin Es que me sabe Muy 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 poquito Eh... Pero no es el sabor Propio de la panela Así dulce Dulce Sino Como si fuera Como si fuera Una gelatina Eh... Con algo Muy poquito De panela Pero no me sabe Así la explosión De dulce Que debería saber No Y bueno Eso es hoy Porque De ayer En días anteriores No sabía nada Por lo menos ahora Con Con el paladar Estoy medio Saboreando las cosas Bueno Allá A todos los Pokémon Solo entonces Volveremos a encontrarnos Y nos vamos Al mundo Pokémon A mundo Pokémon ¡Ay! Mírame a mí Bueno Aunque tengo ojos negros Deberían ser como cafésudos ¡Ah! Me caí No Estoy cayendo Estoy en amonas Estoy flotando en el espacio No Estoy cayendo como un Fall Guys Mi celular No Agárrense Ese celular Se cayó Agárrenlo Se me va a volver Como el celular iPhone 6 De Robin Todo roto Ay perdón Robin Ok Apareció Arceus Y me va a salvar El celular Gracias Arceus Te debo la vida Mi celular Oiga Y lo actualizaste Gracias Ahora es una bola De luminosa El celular Y me arrulló Como si fuera un bebé Robinox 2 Plomo Arroba Milerdaco No ¿Y por qué plomo? Leyendas Pokémon Arceus Bueno Le llaman El Pokémon Deidad El Pokémon Dios Porque su nombre Es Zeus Como el Dios Greco Romano Entonces le llaman Arceus El Pokémon Deidad El que creó A todos los Pokémon Hello Despierta Despierta Por lo que más quieras Botrix Dice Arroba Maxim Bienvenido Hola Maxim ¿Cómo estás? Te encuentras Bien Estás vivo Aquí me hablan Los Pokémon Ah no Ese señor Ese viejito Ahí Hola Maxim ¿Cómo estás? Maxim Maxim Bajo 356 Dice Bien Que bueno Me alegra Maxim Me alegra Mucho Mira que ya estoy A punto de conseguir El Spiderman Dorado Me falta Una página Robin Y consigo El Spiderman Dorado Bueno entonces aquí estamos Eh Dice un viejito De repente se ha abierto un agujero en el cielo Y has caído a través de él Me has dado el susto Me has dado tal susto que tengo las entrañas en un puño ¿Es así la expresión? Eh ¿Quién es usted? Eso tendría que preguntarte yo más bien a ti No se No No se ve todos los días a alguien caer del cielo así como Quien no quiere la cosa Y bueno ahí estoy en pantuflas Estoy como Arroba mi lerdaco a años 60 Camercia las vistas Estoy como en En pan playa Maxi un guión bajo 356 Dice Ala yo ya tengo al Spiderman por fin ¿Tú ya lo tienes Maxi? Uy que bien Hasta que por fin ¿No? Tantos niveles que hay que subir en esta En esta Temporada Está terrible Además que A propósito Ya pusieron las máscaras de la chica descalza Ahora toca hacer muchas misiones Para obtener las máscaras de la chica descalza Y próximamente saldrá la roca Maxi un guión bajo 356 Dice Si use un bug de un mapa Ah y usaste un bug de un mapa Después me lo muestras Opciones según Pokémon Despiertas y encuentras a unos extraño Opción 1 hacerle caso a los extraños Opción 2 hacerle caso a unos extraños Opción 2 salir corriendo Salir corriendo Salir corriendo Y decirle Mamá Ok Mamá Mamá Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos Mi meta es Entrenarlos Mi ideal Yo viajaré De aquí Allá Buscando Hasta el delfín Bueno hasta el fin A un Pokémon No entenderé Yo entenderé Tu poder Interior Pokémon Tienes que atraparlos Bueno No todo esto también Tienes una apariencia Un tanto extraña Eh sí Recién me levantaba Y se me cayó el celular Y caí Bueno Les voy a ser franco ¿Cómo fue la historia acá? Resulta y pasa Que estaba Me levanté Estaba Como así Medio Medio dormido En pijama Iba con el celular Y abrí la puerta Del baño Cuando abrí la puerta Del baño Caí como en Undertale Del Tarrún Y el celular Se me iba a caer Y se me iba a estropear Y de repente Llegó un dios Pokémon Y me trajo aquí Al pasado A donde la gente No sabe que esto Es ropa de descanso Entonces A todo esto También tienes una apariencia Un tanto extraña ¿Conoces a alguien En esta zona? No creo Vamos Que estás más perdido Que un Bajo 356 Ajá Dice F por ti F por mí F por mí Aparecí Mis amigos Del colegio Y todos se perdieron Ahora estoy en el pasado Voy a ser mi propio abuelo Que terrible Bueno Vamos Que estás más perdido Que un pulpo En un establo Y tienes algún sitio Donde ir Eh no No conoces a nadie Que para ustedes Que para ustedes Sería súper tecnológico No te preocupes Joven No pienso abandonarte A tu suerte Tienes un poco más Fraun Cinta O sea Ah, se me había olvidado Estaba persiguiendo a estos Pokémon Que se habían escapado justo Cuando has caído del cielo Quizás supieras que ibas a aparecer aquí A todo esto, ¿sabes qué es un Pokémon? Pues si estoy jugando Pokémon Es porque sé que es Pokémon O hay gente que juega Pokémon Sin saber qué es Pokémon A todo esto, ¿sabes qué es un Pokémon? ¿Muqué? Le voy a decir así para aquí ¿Cómo que no lo sabes? Ahora sí que quiero saber ¿De dónde vienes? Porque es algo básico Realmente vengo del planeta Tierra En el cual no hay Pokémon Sí, hay Pokémon Son de estilo peluche Así que míralo aquí Escuartar, escuartar Aquí tenemos a Escuartar Bueno Te lo explico muy rápido Los Pokémon son unas criaturas misteriosas Que habitan en este mundo Oye ¿Y cómo es? No Mejor explicación para ver De lo que es un Pokémon Son criaturas misteriosas Ay no, qué loca Te voy a explicar Que es un Pokémon Es una criatura misteriosa ¿Eh? ¿Qué tal el viejito loco? Oye ¿Y cómo te llamas? Ah, mi lerdaco Suena muy exótico Pero tendrá un significado bonito seguro Qué cabeza la mía Que no me he presentado Me llamo Lavender Y soy profesor Pokémon Es decir Que me encargo de estudiar Salieron corriendo Recórcholes ¿Por qué se empeñan en salir corriendo En estos Pokémon? ¿Te importaría prestarme una mano Para capturarlos? Eh, te presto una mano nomás La otra me rascó la cabeza Bueno, vamos corriendo Corre, corre Oye, mira Primer Pokémon En el que tenemos control Eh, de la perspectiva Esto es algo nunca antes visto Un Pokémon En el que El mal es realista En el que podemos Saltar Bueno, podemos ir a un muelle Podemos ir en barco Bueno Primer Pokémon En el que tenemos control total De la De la cámara Así que esto es algo Novedoso A propósito Eh Lo bonito Hubiera sido bonito Si pudiéramos trepar Como en Zelda Breath of the Wild Eh, los árboles Pero no O las chozas siquiera Pero no Pero bueno Aquí tenemos Árbol Número 1 Y árbol Número 2 Vamos a ver Cuántas veces Vamos a ver Estos árboles En el camino ¿Vale? Por ejemplo Allí al fondo Veo árbol número 2 Y árbol número 1 Ok Ay, mi celular Hay algo que emite Luce sonido Es mi celular Pero Pero no hay 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 Has encontrado lo que parece Un teléfono Móvil Parece Pero no lo es Puede tratarse de tu teléfono Pero su aspecto Te resulta extraño Además notas una misteriosa fuerza Que emana de su interior Ha aparecido mensaje en la pantalla Os confío este móvil Arceus Así como Un vital Contenido Hallar a todos Los Cometido Perdón Hallar a todos los Pokémon Ok Nos da la misión De Capturarlos a todos Vámonos Bueno, aquí tenemos el árbol número 2 Tres veces Hola árbol número 2 Hola árbol número 1 Hola árbol número 1 Hola árbol número 1 Hola árbol número 1 Qué diferencia de árboles, ¿no? Nada, ¿qué? No doy Ni una Os agradezco que hayas decidido ayudarme Chico caído del cielo He intentado capturarlos yo mismo Pero soy un negado lanzando Pokémons Antes de que vayas a capturar a los pequeñuelos Déjame que te explique algo sobre ellos Ese Pokémon se llama Rowlet Cuenta con una habilidad típica de las plantas La fotosíntesis Y puede pelear gracias a sus Afiladas plumas O sea, es una planta, ¿no? Es un bobo planta Rowlet Ese de allí se llama Sindacuil La llama que prende en su lomo Cobra más intensidad Cuando se enoja o se sorprende Sindacuil Al lado del estanque Que puede saber a Oshawa Es capaz de dormir flotando Sobre la superficie del agua Y se enfrenta a sus rivales Con la vieira Que tiene el atrito Oshawa Bueno, si ustedes tuvieran que escoger Entre esos tres Pokémon Planta Agua Y fuego ¿Cuál escogerían? Si me cuentan Yo les contaré ¿Cuál me escoge yo? Me escojo yo Si me toca escoger Ay ¿A dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado por completo Explicarte lo más importante Cómo capturar Pokémon Mira, esto de aquí Es una Pokéball Si se la lanzas a un Pokémon Te permite capturarlo Has obtenido 50 Pokéballs Misterioso instrumento Con forma de bola Que se lanza a un Pokémon salvaje Para capturarlo Puede elaborarse manualmente Si se reúnen los materiales Necesarios Ok Ah, mis disculpas Con esa explicación de pacotilla No vamos a llegar a ninguna parte Veamos, recuerdas Que antes he dicho Que los Pokémon Son unas criaturas misteriosas ¿Verdad? Pero quizás te preguntes Por la razón De que sean misteriosas Pues resulta que son capaces De reducir su tamaño Teniendo en cuenta Esa particularidad Hace no mucho Que se inventaron las Pokéballs Lánzale una Pokémon A un Pokémon Y de alguna manera Que desconozco Verá reducido su tamaño Hasta introducirse En su interior En resumidas cuentas Así es como los puedes capturar No hay nadie más Que pueda ayudarme Ahora mismo Así que De rodillas te lo pido Ayúdame A capturar A esos tres Pokémon Si quieres capturar A un Pokémon Es tan fácil Como apuntar bien Y lanzarle una Pokéball Digo Eso Para mí No se me da nada bien Fallo más Que una trompeta De féril Ok Puedes Atrapar Pokémon Lanzándole Pokéballs Mantén pulsado ZR Para apuntar Después Continúa Moviendo Tremitas apuntas Y ajustar la mira Con la palanca Derecha Para apuntar mejor A los Pokémon Suelta a ZR Para lanzarla Pokéball Si aciertas con ella Un Pokémon Es posible que no logres Capturarlo Pulsa el botón B Mientras apuntas Si no lo quieres lanzar Si no quieres lanzarla Ok Vamos a ir Tranquilmente Yo quiero primero Agarrar a Zynda No dice a qué Te atrapé Que bien Has logrado Capturar a uno Mi Yerdojo Quiero hacer hincapié En la importancia De saber capturar Pokémon En esta región Una habilidad necesaria Para sobrevivir Aunque te quedan Dos Pokémon Por capturar Me he fijado En lo que Que no te da miedo Por cierto Qué curioso A ver ¿Qué es por aquí? Se ha atrapado Bien hecho Mi Lerdoco Quizás te cueste Creerlo Pero a mucha gente Le da miedo Acercarse a un Pokémon Y ni hablemos De capturarlos Tan solo Te queda uno Venga Búscalo Y saca A lucir tu don Para que la captura Pero ¿Cómo van a tener miedo De esos Pokémon Todos bonitos? Se salió No te preocupes Si no logras Capturar un Pokémon A la primera Las Pokéballs No son infalibles Prueba a lanzar otra Ok Vamos ¿Dónde estás? Si Capturamos un Pokémon Bueno Tres Pokémon Te lo agradezco De corazón De veras Me has hecho Un favor bien grande Acabo de traer A estos tres pequeños A la aldea Para estudiarlos Pero no Hacen caso a nadie Como he dicho antes Tengo la sensación De que han Percibido tu llegada De alguna manera Y por Eso han salido Corriendo a la villa Me ha sorprendido Tu habilidad innata A la hora de lanzar Pokéballs Y capturar Pokéballs No entiendo Cómo le has pillado Tranquillo Tan rápido Si acabas de aterrizar Literalmente No sé por qué Pero sigo pensando Que tu aparición Debe tener Algún significado Hablar Ayer a todos Los Pokémon Se supone Que se llama Móvil Arceus Vaya artilujo Que es tan peculiar Incluso parece Que esté mostrándote El camino Que debes seguir Sé que es algo Repentino Pero te importaría Ayudarme A hacer realidad Mi sueño Quiero crear La primera Pokédex De esta región ¿Sabes de lo que Se trata? Es el resultado De muchas horas De investigación Y contiene El registro De numerosos Pokémon Eso sí Para registrarlos Primero Hay que capturarlos Sin embargo Las Pokéballs Son un invento Más bien reciente Y son pocos Quienes las manejan Bien Recientemente Y son pocos Ah Con su altura Tú eres Un regalo De los cielos No me cabe duda Bienvenida A la comunidad Hola Alguien O algo Te ha encomendado Descubrir A todos los Pokémon Y mi objetivo Es el de Capturarlos Para registrar Toda su información ¿Ves a donde Pretendo llegar? Creo que ambos Podríamos beneficiarnos De una colaboración Es el Pokémon Diferente Sí ¿Qué me ¿Qué me dices? Formemos un equipo Me parece bien No sé De dónde Vienes Ni quién eres Pero agradezco Tu ayuda Para completar La Pokédex Bueno Bueno Que me enrollo Más que una Celosia Volvamos a la Civilización ¿Te parece? Y así de paso Intentamos solucionar De alguna manera Tu situación Sígueme Que te llevo A Villa Jubileo Ok Ahora estoy mirando El horizonte Estoy mirando Un disco ¿Cómo estás? Me alegra mucho Me alegra mucho Y entrenando Súper fuerte En Yu-Gi-Oh Me imagino Saludos Querido guardia Este jovencito Se ha ganado El derecho De entrar En la Villa No sabe usted El favor Que nos ha Hecho a mí Y a mis Pokémon Hombre Hay pocas palabras La Stiger Dice Hoy jugará Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Si quiere Más tarde Podemos estar jugando Yu-Gi-Oh Por ahora Quería traerles Este nuevo Pokémon Que recién Está Recién salidito Está nuevito Huele a nuevo Discord Facebook Instagram Página Patreon Twitch Youtube Sígueme Acá Es curundio La Stiger Dice Hombre de ciencia Y pocas palabras Hombre de ciencia Y pocas palabras Entiendo que quieres Explorgar la Villa Pero lo primero Es lo primero Ok Esta calle En la que estamos Se llama Vía Vía Canal ¿De dónde será? La Villa Se fundó Hace unos escasos Dos años Por lo que aún No ha Debemos estudiar Los Pokémon Para perderles El miedo Y perder La Villa Tranquil Va muy rápido ¿Ves ese enorme edificio Que hay allá al fondo? No Va muy rápido La Stiger Dice Hay un gorro de tela En un lugar Como el pueblo De mis abuelos ¿En serio? O sea Súper Súper viejo ¿No? Porque creo que El personaje viejo El pasado Ups ¿Se puede saber Dónde tengo la cabeza? Todavía No he avisado De que El asuntillo De los Pokémon Que habían oído Ya está bajo control ¿Por qué no me esperas En la taberna? ¿Ves ese edificio Que hay al cruzar El puente De mano izquierda? Pues es justo ahí Se llama El Boniato Trepador No tiene pérdida La verdad Tú ponte cómodo Que no tardaré mucho Ok Cojo mi celu Tu móvil Arceus Está reaccionando Un poder misterioso Te indica el camino Que debes seguir Es un GPS Pulsa el botón Menos Para consultar el mapa En el móvil Arceus En el mapa Se muestran Marcadores Que te guiarán Hasta tu destino Así como Información De las peticiones Los marcadores También se muestran Mientras exploras El mundo Cuando no sepas A ciencia cierta Dónde dirigirte Mira a tu alrededor En busca de ese Ok Se puso loco De persona De tanto mamá Me vamos corriendo La señora Acabo de instalarme En esta villa Toda la gente De aquí Es muy amable Hablar con ellos Me ha servido Para aprender Muchas cosas Ok Vaya aspecto Tan sospechoso El moniato trepador Es solo para miembros Del equipo galaxia No admito No admito Forster ¿Qué vale? Pan de pollo Pan de pollo Pan de pollo ¿Quién eres? Llevas un atuendo Un tanto extraño Con esas ropas Tan finas Cualquier Pokémon Que te ataque Te hará trizas Enseguida Pero el guardia Disculpa Si es que tienes razón Kira Soy un desastre Profesor Ah Se llama Kira Pero No pasa nada Ahora que tenemos A mi lardaco Todo va a ir Sobre ruedas Sobre muelas Sobre muelas Siempre y cuando Siempre y cuando Muestre Siempre y cuando No A ver Vamos a hacerle Voz de Voz de chica Señora No 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 Robinox 2 Siempre Siempre y cuando Demuestra que tiene Opción 1 Hacerle caso a un extraño Opción 2 Hacerle caso a un extraño Con bichos raros Llamados Pokémon Que te pueden matar Y te quiere llevar A su pueblo Exacto Que horrible Siempre y cuando Que tiene algo Que aportar A la división De investigación Soy Selena Capitana de la división De la investigación Del equipo galaxia Algo así La voz más o menos Como de arpía El profesor Lavender Ya ha puesto al tanto Del asunto Ha sido capaz De atrapar A los Pokémon Oídos Y nos ofreces Tus habilidades A cambio de techo Y sustento Aparenta son los 15 años Gracias Realmente tengo tren Opción 0 Robarle el dinero Y quemar la evidencia Daes Muchas gracias Por ser hostejito Robarle el dinero Y quedarse con los Pokémon También Es decir Esta es ya La edad En la que debes Trabajar Para poder mantenerte Uy Ojito A los 15 Ya toca trabajar Para mantenerse Uno mismo Pero no estoy Dispuesto a admitir A alguien que De origen desconocido Tan fácilmente Robinox 2 Dice Solo me faltan 14,930 puntos Para el VIP ¿En serio? Que bien Daes Super Mañana te pondré A prueba Entendido Entendido Me parece justo Ya estamos Capitana ¿Por qué no cena Con nosotros? Algo me dice Que tiene más de Una pregunta Para él Robinox 2 Soy Robin XD Ah Robin Te falta Te falta muy A mí me falta 14,983 Te falta como un poquito No, te falta bastante He de rechazar la invitación Prefiero comer en sanitario Para disfrutar del sabor De los alimentos Sin restante Ok Hoy Que ver lo serio que es Bueno Para nosotros tres A comer se ha dicho Departamos Largo y tendido Ardizo Hágame el favor O los Fumiñuelos Como siempre Pero Que sean tres raciones Esta vez A comer Tan ricos Como siempre Ardizo Sus fumiñuelos Están para Morderse los dedos Entonces profesor ¿De dónde has sacado Ese chico? Ah no Entonces profesor ¿De dónde has sacado Este chico? Pues cayó Ni más ni menos Que de esa gran agujero Que hay en el cielo O como Muchos lo Llaman La fisura Espacio temporal Uy Ojito Es Es una fisura Espacio temporal O sea Ya saben ellos Que hay personas Que vienen del futuro Opción cuatro Seguirlo Y luego Escapar Y vivir Vida de vagabundo También Robin No No puede usted Hablar en serio Como sabes Soy científico Mi trabajo Mi trabajo consiste En averiguar Qué regla rige En la realidad Que nos rodea Nunca diría algo Que no se ajustase A la realidad Esta región Isu Está habitada Por infinidad De Pokémon Eso es Eso es Eso es También Robinox 2 Dice XD XD Opción Opción 5 Opción 5 Hacerse El brujo Y que trae Información del futuro Y que sabe cosas Y hacerse Hacerse Qué Hacerse De De la confianza El rey O líder Y de esa forma Hacerse Con el rey Eso es Eso es Habita tanto En la hierba alta Como en los bosques Y en las aguas Como miembros De la división De investigación Dice Milet En ese tiempo Mataban a los brujos XD No Qué triste 8 7 Eliminar a los Pokémon No Pobrecito Qué triste Me mataron Me punaron Por ser brujo Como Como miembros De la división De seducción Nuestro cometido Consiste en El rigor Más acerca de ellos Son unas criaturas Oterradoras Esos Pokémon Están rodeados De incógnitas Y esconden Unos misteriosos Poderes Que todavía No llegamos A comprender Quién sabe De lo que son Capaces Pero creo Que tú Podrías ayudarnos Has sido capaz De capturar Ni más Ni menos Que a 3 Pokémon ¿Tienes Idea de la hazaña Que eso supone? Hasta ahora No habíamos encontrado A nadie capaz De hacer tal cosa Pero al fin Podemos ¿Eh? Solo son 3 Pokémon Chiquiticos ¿No? ¿No hay nadie En todo el pueblo Que pueda atrapar 3 Pokémones? Qué mal Empezar a investigar En serio Dice Opción 8 Eliminar a Arceus Y crear un multiverso Desafiando a mi profe Que dice que no existe La Stiger Guión Bajo 10 XD Exacto 3 Pero cuando nos atacan Los Pokémon salvajes Tenemos que esforzarnos Al máximo Para conseguir Siquiera uno Bueno A decir verdad Los Pokémon Que huyeron Hacia la playa No es No nos estuviesen Atacando Pero aún así Yo creo que la clave Es que no le Den miedo A los Pokémon Por lo que es capaz De acercarse a ellos Y apuntar bien A ver ¿Acaso creen Que este momento De tratar de forasteros Por aquí Y sentarse A comer Como Quien no quiere la cosa La Capitana Padece tal angustia Por lo despacio Que avanza La Pokédez Que se ha zampado Ella Solo a 10 raciones De fumiñuelos No hay que preocuparse Ya verá usted Artizo Como dentro de poco El agobio De la Capitana Desaparecerá Por completo Venga mi Lordaco No te cortes Y come Una vez Que pases de forma A formar parte Del equipo Galaxia No tendrás que Preocuparte De nada Tú Tampoco por mucho Que hayas Caído del cielo Ok A comer Como siempre digo Barriga llega Llena Cabezón Contento Cabezón Cabezón Que cabezón Que le pasa A este señor Le grato Muy relajado Profesor Pero le recuerdo Que mi Lordaco Todavía tiene que superar La prueba Para entrar De la división No te preocupes Mujer No me cabe duda Que mi Lordaco Superará la prueba Ok Aquí las mujeres Tienen 15 años Esperemos Que así sea Mi Lordaco Esta noche Puedes alojarte En nuestras instalaciones Ok Masilo No supieras La prueba Hola Hola Machim Dice Maílar me entere Que quitaron el bug Del mapa De la experiencia No Que triste Dice Aperola Punkydex Es un libro Con 1,698 2,698 Páginas Por Punky Mar Uy no Que horrible Todo lo que les va a tomar Pero bueno Igual estamos en el pasado Y sin máquina de escribir Me leerán de esa edad Porque se morían A los 25 Ah Claro Mujeres a los 15 Porque a los 25 Se morían No Que triste Y que turbio Mas si no lo supieras La prueba A partir de mañana Deberán arreglártelas Como puedas Fuera de la Villa Donde seguramente Te espere la muerte Oh Con razón acá No hay viejitos O 45 No me acuerdo Se podría decir Que Hitsu Y la Capitana Selena Tienen en común En quemar Y se morían de gripe No Era baja la esperanza De vida Si claro Pero era baja La esperanza De vida Se comporta De esa manera Para protegerlos A todos Bueno Chico caído del cielo Es hora de que descanses Espero que no te No te caigan De la cama Aunque Con las camas Que se usa Por estas tierras Tendría Bastante mérito Buenas noches Pero ¿Cómo sabe Que otro tipo De camas hay? No entiendo ¿Este señor Sabe el futuro? Buenas noches Ok Hacerla mi misión Un chico Caído del cielo Hay que ver Lo que es el mundo Ok Hay un agujero Espaciotemporal A ver ¿Qué dices? Víjita Me pregunto Si hay Habrá algo En este mundo Que asusta A la capitana Selena Nunca te había visto Por aquí Ah pero Si hay viejitos Si hay viejitos Da es mentiroso Acá hay viejitos Mira Hay viejitas En cambio De aspecto Pone a cualquiera De buen humor Y una actividad Positiva En la clave Para que la fortuna Te sonría Nunca había visto Prendas Como las que llevas ¿De dónde vienes? Eh Si señora Es que son Prendas del futuro Son prendas Del futuro Bueno realmente Es una pantaloneta Una chanquilla Y una camisa Pues como dice Mi viceabuelo Hicieron un trato Con el demonio Hicieron un trato Con el demonio Yo creo que si Bueno vamos a entrar A esta choza Ok ¿Qué hay acá? Recipiente para almacenar Acqua potable Con una tapadera Para que no caiga Ok Dice ¿Cómo lo hizo Chabelo Y la reina Isabela? Ah claro Claro Efectivamente Efectivo Bueno aquí tenemos Una Una olla En la cual Supongo yo Que aquí nos bañamos Cocinamos Hacemos de todo Traemos agua Porque no hay Si se fijan No hay Tuberías No hay llaves No hay Toca el agua Ir al río Y traerla ¿Qué es esto? ¿Como papiros? ¿Papel? Guía de investigación La guía de investigación Contiene información Que te resultará muy útil En tus investigaciones Por la región Issue Para consultarla Basta con abrir el menú Del botón de arriba Y acceder a la pestaña Ayuda Ok Máxima número De uno del equipo Guarda tu progreso Para no olvidar lo sucedido Puedes guardar tu progreso A partida manualmente En cualquier momento Mediante la opción Guardar del menú Activando el botón Guardado automático Que hay Progreso Guarda Ok Nos enseñan a guardar Vamos a ver Si podemos hacerlo Guardar Ok Ok No 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 Ah ya Guardar por tierra Bien Super Súper Este hogar tradicional Permite caldear la habitación ¿La reina Isabel está muerta? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo murió? ¿Yo no sabía? Unas piedras muy bonitas Que alguien ha debido de encontrar por aquí No parece tener nada en especial Súper, Maxion Después me lo muestras ¿Quieres descansar hasta mañana? En el 2002 ¿En serio? ¿Murió la reina Isabel? ¿O sea que ahora quién es el rey? ¿Uno de los hijos? ¡Oh! Calló un trueno No, nos vamos a quemar Lece Al día siguiente Buenos días, Minyardaku Menudo rayo cayó anoche Bastante Súper Turbio ¿Estás nervioso por la prueba de hoy? Seguro que lo haces genial Bueno, ya siendo Habiendo hecho la mimisión Vámonos 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 Hoy hace un día estupendo Espero que hayas podido pegar el ojo A pesar de estar tan lejos de casa Dice Ah, me comí un fake Te comiste un fake De riprolearon XD XD Yo sí decía La reina Isabel no ha muerto Bueno ¿Estás lista para visitar nuestra sede? La capitana Selena Te espera, impaciente La noticia es fake Fake news Ok, vámonos Es aquí en la planta baja De la sede galaxia Donde la división de investigación Se encuentran bien Me acorralaron Unos Pokémon salvajes Mi compañero Trató de hacerle frente Pero eran demasiados A quien se le ocurre Aventurarse tan lejos Minus mal Que solo ha sido Un susto En fin No se preocupe Que aquí la división Médica Le vamos a dejar como nuevo Los miembros De la división de seguridad Tienen compañeros Pokémon Pero ni siquiera se logra Protegerlos de los ataques De Pokémon salvajes Veo muy difícil Que logre superar la prueba Sin un compañero Si te soy sincera Capitana Selena Le traigo a mi lardaco All the laundry ¿Quién me llamo? Álvaro ¿Te quiere qué? A la pasión Presta atención Dijo Karen Dijo Karen Si tú te vienes Aquí conmigo Diga Si tú te vienes A trabajar conmigo Yo sé cómo es el trabajo Tiene que hablar mi trabajo No yo mi trabajo Mi trabajo ¿Sí? Yo no me pongo a hablar Es que yo soy Yo soy Yo Yo Ay Calgadita Calgadita ¡Salud! Dijo de su esposo Y le está ganando Más y menos Para superar Para superar la prueba Entrando en la división Deberás capturar Un B2 Un Starling Y un Shanks En la prueba De la prueba De la prueba Tiene que atraparte Es porque Dice Opción 9 Entras y sacas Un arma de fuego Haciendo que todos Te tengan miedo Y ser en el aire Exacto Pero el problema Es que cuando caíste Dice O un teléfono Un teléfono Es lo único Que tiene el teléfono Es lo único Que se trajo así Novedoso Porque no tiene armas Ni nada Con el teléfono Podría Hacerse el más inteligente De todos Y hacerse el líder Tienes que atraparte Es Pokémon Pero si no hay nadie En el equipo Galaxi Capaz de tal cosa Capturó Otros Pokémon ¿No es así? Si las palabras Del profesor Lavender Son ciertas No debería suponer Problema alguno No podemos Permitirnos Alimentar Y alojar A alguien Que no vaya A aportarnos Nada Haz de demostrar Que no serás Una carga Para el equipo Galaxia Este es el surrón De la división De investigación Considéralo Un préstamo Es un bolso Tejido a mano No sé yo Si pega mucho Con lo que llevas Mucho pelo Pero mucho pelo Otra lado Y si llega Y si llega Se queda Yo llamo Y le digo Que tú te ibas A trabajar Con él Y me gusta Se tiene Pero un raye Bravo ¿No? Queda Ayúdalo Con lo que necesite Y ya voy Contado Las encomiendas Son aquellas misiones Que has De completar Para progresar En la historia Mientras que Las peticiones Son favores opcionales Que te pide La gente ¿Ok? Ven un segundo Milardaco Que tengo Algo para ti Antes que nada Buenos días A los dos ¿Qué sucede Profesor? Si Milardaco Quiere quedarse A vivir aquí Y completar La pokedes Algún día No le queda Otra opción Más que superar La prueba Por lo que Voy a darte Algo que Que le va a venir Que ni dibujado Me va a dar Los pokémones Rau Si No me estafaron El conejo azul Se supone Que era grande ¿El conejo azul? ¿O el conejo azul? ¿De qué hablas? Milardaco Es hora De que elijas Al pokémon Que prefieras Como compañero La estijer guión Bajo 10 Dice Eliga al erizo De fuego La estijer guión Bajo 10 Al Dice O al búho O al búho No me gusta La eriza de fuego Que bien Somos Team Charmander Team Charmander Team fuego Yo siempre Yo siempre me escojo Es de fuego El otro O el otro Guión bajo El otro Es triste Si llevas A tu compañero Contigo Podrías hacer frente A los pokémons salvajes Más vale bien A compañero Que solo De estos tres Pokémons Son muy preciados Para mi Pero han mostrado Cierto interés En ti Dime A cual quieres Como compañero Quiero Al erizo de fuego Que se llama Cinda Cinda Eliges a Cinda Como primer compañero Si Ah que lindo Que bonito Cinda Cara de felicidad Fíjate Tu por donde Uno de los pokémons Que capturaste En la playa De árbol Ha terminado Convirtiéndose En tu compañero Dice Cinda 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 Cuy Está dentro De esta pokémons Toma la cinta Pero Mi cerebro Algo le está pasando ¿Qué? A Álvaro le dije Iván La cinta Los estoy confundiendo A los dos ¿Por qué? Cinda De No sé ¿Ah? Cinda De No sé Cinda Cuy Cinda Cuy Ha recibido A Cinda Cuy Recuerda distinguir Entre las pokémons Ocupadas De un pokémón Y aquellas Que no contienen Nada No creo que 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 Quizás sea De una imaginación Mía Pero me da la impresión De que los otros Dos pokémons Están Animando A Cinda Cuy O quizás Es que los pobres También querían Acompañarte En esa expedición Interesante Interesante observación Al fin y al cabo Los tres salieron Corriendo de la villa Como locos Justo cuando Milerdaco Cayó del cielo Sea como fuere Está visto Que estos dos Tendrán que ayudarte Por ahora Como con mis Investigaciones Rau Pudet Iván fue lo primero Que me dijo Por cierto ¿Qué pokémón Se supone Que tienes que Atrapar Durante la prueba? Álvaro fue lo primero Que me dijo Cuando se hizo Álvaro Fue lo primero Que me dijo Iván No sabes Que te darías Con Álvaro Muy bien Supongo Que te habrá dicho Que los puedes Encontrar En la pradera No hablas Manjeta Porque mire Miami Se lo confirmó Toma unos cuantos Pokéballs Seguro que te vendrán Como anillo al pelo Has obtenido 20 pokéballs Que salud Llegó amigo ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas Con tu esposo? ¿Yo le doy bien? ¿Súper? Yo le doy a ustedes Paco Andalcarga a un bebé Porque estamos en qué? Están hechas ¿Preguntas? ¿Preguntas a días? Pero te aseguro Que podrás Contar ¿Preguntas a días? ¿Quieres preguntas a días? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Seguro que está La prueba Entonces es que Paco Andalbebe Es un berraco Es preciso parado ¿Qué favor? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿No? Muy bien Ha llegado la hora De que te dirijas Al lugar donde deberías De nuestras señores Pertenecer a la división De nuestras señores Sal de la sede Y sigue la vía Aroma Flow Hacia la izquierda Ok Vámonos Ya tenemos Pokémon Se llama Cyndaquil Cynda Se llama Cyndaquil El Pokémon Bueno Ahí dijo que a la izquierda Mira ya A ver que me dice la señora Hay que ganarse el pan De día a día Hay que ganarse el pan Día así Y día también Es Ahora sí viene el otro Seguimos jugando Jugamos Formite Jugamos Igugello Algún otro Ok 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 Vamos a A guardar Vamos a hacer una Una encuesta Que nos la propone Daes Guardamos Y vamos a hacer la encuesta Así que Permítanme un segundo Daes ha propuesto Una encuesta Que dice la siguiente A ver Gestionar encuesta Eh Nueva encuesta Escojan Lo que deseen Seguimos Jugando Pokémon Jugamos Jugamos Nite Jugamos Yu-gi-oh Jugamos Otro Y inicia la encuesta Cinco minutos Escojan lo que deseen Escojan lo que deseen Lo que Daes ha propuesto Ahí en la encuesta Por favor Escojan todos Escojan lo que quieran jugar O lo que quieran ver Mientras Yo intento Terminar esta misión ¿Vale? En estos cinco minutitos ¿Qué apariencia tan peculiar? Me apuesto a que eres todo un personaje Me llamo Volus Y pertenezco a la compañía Hinko He oído hablar de ti Dicen que caíste del cielo Nada más Y nada menos ¿Cierto? ¿Cómo te podrías imaginar? Es una historia Que no pasa inadvertida Para nadie Por todos los cielos ¿Y eso que llevas ahí Es un Pokémon? Quiero que me lo cuentes Todo sobre ti Un buen mercader Se aprecia De investigar Todo aquello Que resulte misterioso Y novedoso Digamos que Es de formación profesional ¿Qué te parece Si nuestros Pokémon Se enfrentan en combate? Eh, muy bien Me encanta tu predisposición Qué ganas de conocerte a fondo Eh, auxilio Me quieren conocer a fondo Además Un pajarito me ha dicho Que vas a participar En la prueba de admisión Recuerda Que si tus Pokémon Se quedan sin PS O puntos de salud Habrás perdido Venga Venga En combate Te vendré Te vendrá de perlas Para ir entrenando El calor Ok Nuestra primera batalla Pokémon Yay Después de Una hora De streaming Primera vez Que jugamos Pokémon De verdad Bolus Saca Togepi 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 Adelante Sindakil Sindakil Aplausos Aplausos Por fin Ok Vamos a ver Eh, a luchar Ataca Uy Qué velocidad Tiene este Sindakil Oye Qué bonito Y puedo cambiar la cámara A luchar Ataque rápido Sindakil Wow Casi no Ha pasado tiempo Casi no Una hora de streaming Vamos Ataca Has derrotado A Togepi Si Mi primera batalla Pokémon En 3D Aprende a usar Los movimientos Y los objetos Del mundo entero Se habrá Ante ti Te lo aseguro Oh Nivel 6 Y aprende Un nuevo mundo Ah, qué divertido Que los Pokémon Se midan en combate Cuanto más luchen Más experiencia Adquieren Y eso les permite Aprender nuevos movimientos Y volverse más fuertes A medida que los Pokémon Suben de nivel También aumentan El número de movimientos Que pueden emplear Podrán cambiar Los movimientos Que conoce un Pokémon Desde la opción Cambiar movimientos Del zorro Lástima que Tan poca gente Lleve Pokémon consigo Pero claro Para eso Te vendría Que Eso tendría Que aprender A usar los Pokémon Nuestro Pokémon Se merece En un descanso Tras el combate Déjame que los cure Estoy hablando A ti Como agradecimiento Quiero regalarte Estas pociones Amigo caído En el cielo Uy, me dieron pociones Has obtenido Cinco pociones Pasión Medicina Que cura guías Resta una 60 PS A un Pokémon Anda dura la batalla Guión emoticono Cara sonriente Está dura Voy a ver los resultados A ver cómo va la batalla Justo en este momento Va Va ganando Fornai Entre Yu-Gi-Oh Y Fornai Y otros siguen Jugando Pokémon Si tus Pokémon Se encuentran débiles Dale una De estas pociones Para restablecer Sus energías En cuanto a la prueba Estoy seguro De que la pasarás Sin problemas Confío en ti Cuantos más miembros Tenga el equipo Ganancia Más clientes tendré Así que yo Encantado Va ganando Yu-Gi Va ganando Yu-Gi Eres toda una caja Eres toda una caja De sorpresa No solo sabes Atrapas Pokémon Sino que encima Sabes pelear Con ellos A las mil maravillas Si te parece bien Salgamos hacia La pradera obsidiana Cuando vayas A salir de Villa Jubileo Elige un destino En el mapa Y muéstraselo A Salva El guarda De la cuarta Es una medida De percusión Por si algún Pokémon Te ataca Y pierdes el conocimiento De esa forma Podrán ir a ayudarte Ganó Yu-Gi En cuanto cruces La puerta principal Te prueba Ahora comienzo Ok Vamos a grabar aquí Y vamos a cambiar A Yu-Gi Así que Para todos los de YouTube Duro 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 Yo quería Pokimán Emoticón O cara Frutiendo el sello Que triste Que triste Que triste Pero ganó Yu-Gi No votaste antes Sí Efectivamente Bueno Entonces ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Qué hao? Acabo de llegar Mi rey 92 puntos Para Yu-Gi-Oh 52 puntos Para Pokémon 37 puntos Para Fornite Y 5 puntos Para otro Así que Tristemente Con un 49% Para todos los que querían Yu-Gi Todos los que querían Pokémon Ganó Yu-Gi-Oh Así que bueno Espero les haya gustado A los que nos están viendo Desde YouTube Espero les haya gustado Este Primeras impresiones De Pokémon Puedo atrapar a una persona Puedo atrapar a una persona No me interesa Bueno Espero les haya gustado Haya sido de su agrado Nos veremos en un próximo episodio De Pokémon Mañana seguiremos con la Pokémon Sí Mañana seguiremos con Pokémon Mañana seguiremos con la Pokémon Con la Pokémon Bueno Espero les haya gustado Si ha sido de su agrado Nos veremos en un próximo directo Y bye GamerDarkedos Y aquí está Esto es para los de YouTube ¿No? Arigato sayonara Ni no ni no Ni no Ni no